En Alicia con el Intendente José Gualdoni, en un festejo muy especial para todos nosotros, los que estamos del lado de los trabajadores de prensa, porque bueno, hoy es el Día del Periodista, en realidad, bueno, fue ayer, pero hoy Alicia está siendo sede de esta fiesta. Bueno, invitado el Intendente con una participación importante, porque bueno, te han reconocido inclusive la colaboración con la fiesta. Contanos un poquito cómo estás viviendo esta edición en la que Alicia te toca ser anfitriona. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar en tu día. Hoy tendría que hacerte yo la nota a vos, ¿no? Pero la verdad que la estamos pasando de primera, mejor imposible. Estamos disfrutando de una fiesta que ustedes están acostumbrados, pero nosotros no, y viéndolo por primera vez y de afuera, por así decirlo. La verdad que fue muy emotivo, se han reconocido todos los medios. Hoy tenemos casi todas las varas, tenemos Alicia, tenemos las varillas, tenemos las Pure, tenemos Pozo del Molle, tenemos el Fortín, Carrilobo, lo cual es muy importante, ¿no? Y a nosotros nos pone muy contentos, obviamente, de recibirlo. Espero que lo estén pasando bien, porque vuelvo a repetir, hoy es donde estamos agasajando a ustedes mismos, a ustedes que todos los días están ahí al pie del cañón tratando de informar, de comunicar, haciendo de esta pasión y este modo de vida que tiene, todos los días, a las 24 horas, pensando en comunicarle a la gente. Así que, gracias por estar en la leche. Bueno, con respecto a la participación desde la municipalidad, están aquí disfrutando de la cena y de la fiesta junto a los periodistas, y bueno, me imagino que te habrán visitado los medios también de aquí, de la localidad, para plantearte esto de la organización, ¿no?, que es todo un tema y una ayuda también de la municipalidad, habrá vida. Sí, bueno, en principio Juan Carlos Rolando fue uno de los promotores, pero detrás de su pedido están todos los otros colegas, y nosotros, obviamente, dentro de nuestras posibilidades, desde el primer momento le dijimos que íbamos a colaborar, porque, vuelvo a repetir, es devolverle un poquito todo lo que hacen, todos los días, durante los 365 días del año, tratando de informarle a nuestra gente, es tan importante el rol que tiene el periodista, el periodismo en sí mismo, o aquellos que, sin ser periodistas, como hay muchos acá, lo ejercen con vocación, con pasión, las ganas de comunicar, sobre todo para nosotros, que tratamos de trasladarle a la gente un montón de cuestiones, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, y si lo hacen con objetividad, con criterio crítico, con responsabilidad, es una profesión muy útil, muy noble y muy importante para lo que es cada uno de nuestros pueblos y para nuestro país, ¿no? Alicia tiene, para ser una localidad, no sé exactamente cuántos habitantes, pero tiene muchos medios, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de contar con un cable de televisión local, lo cual es muy importante, que están acá presentes, otro cable que viene trabajando desde hace mucho tiempo y estableció su estudio acá, que es Esevisión, Juan Carlos con su programa, que cumple 25 años, Horacio Marsal y su radio con 27 años, también a Díaz, el mendocino, como le decimos nosotros, también con muchísimos años de trayectoria en su radio, lo cual son muchísimos medios, además de otros medios escritos que por ahí van y vienen con el transcurso de los años, y es muchísimos medios, ¿no? Hablando de una población como la nuestra, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, y bueno, nosotros más que apoyarlos todos los días en lo que podemos, desde una nota hasta un apoyo económico, no podemos hacer porque ellos, vuelvo a repetir, cumplen una función muy importante, generan empleo, y por lo tanto nosotros no podemos estar ausentes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a nosotros que nos ha tocado venir a Alicia y nos han recibido también, lo tenemos que decir, para toda la región también, así que bueno, muchísimas gracias y hermoso el lugar en el que han organizado la fiesta también, ¿no? No, gracias a ustedes y sí, este es uno de nuestros mejores lugares, felicitar a la familia de Álvaro por la inversión, por el trabajo que hacen diariamente, por atendernos de la mejor manera, así que a todos muchas gracias, espero que lo disfruten, vuelvo a repetir, hoy vos deberías estar del otro lado y yo preguntarte, ¿cómo la estás pasando? Bueno, aprovecho y te respondo, Bárbaro, la verdad que se siente muy bien uno en estas fiestas porque se encuentra con la gente, y bueno, los que les toca ser organizadores se esmeran de una manera que, bueno, nos hacen sentir muy bien, así que hoy estamos como en casa en Alicia, muchas gracias. Gracias a vos.